Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Ultimátum MX? Ahora estamos en el espacio de la entrevista y nos da mucho gusto recibir aquí en los estudios de Ultimátum al diputado federal Joaquín Sebadúa Alba. ¿Qué tal? Un gusto saludar. Bienvenido, Javier Guizar. Bienvenido, Gustavo. Bien, lo quisimos presentar, charlar con usted en razón a que en breve este fin de semana estará aquí en Chiapas de nuevo la doctora Claudia Sheinbaum. Si nos pudiera hablar de eso, ¿dónde va a ser? ¿Dónde van a ser estos eventos que va a encabezar ella? Sí, estamos trabajando un grupo de amigos, compañeros del Movimiento Regeneración Nacional desde hace más de un año, fíjate, en junio, el año pasado nos empezamos a reunir y en este esfuerzo ciudadano orgánico que se está dando en torno a este proceso que está viviendo Morena, pues estamos ahí atentos a las actividades de la doctora. Viene, como bien dice este sábado, va a estar a las 9 y media, estamos convocando al Parque de Feria de San Cristóbal, allá donde están las instalaciones del Parque de Feria. Primero va a haber un evento que va a hacer con mujeres indígenas, que se está organizado atendiendo hacia las mujeres artesanas, gastrónomas, las mujeres jefas de familia, las mujeres líderes de tantas empresas familiares que hay en la zona de los altos de Chiapas. Y después ya vamos al evento masivo, no hay media, convocado en el Parque de Feria, donde esperamos que se reúnan miles de chiapanecos y chiapanecas, principalmente allá de la región de los altos, y puedan escuchar el mensaje de difusión de los logros de la Cuarta Transformación que trae la doctora. Después, a las 3 de la tarde, nos vamos a encontrar en Villacorzo, en la Unidad Deportiva de Villacorzo, acá en los Valles Centrales, en la Frailesca. También de convocatoria abierta, un evento masivo, amplio. Y al cierre del día va a haber en un salón un evento con la red de académicos que están con Claudia. Hay una representación en el Estado que trae su propio proceso organizativo también de mucho tiempo, de meses. Y ese es un evento regional, según me informan los compañeros de la red. Es un evento regional donde vienen grupos de académicos con Claudia de todo el sureste. Entonces, orgullosamente Chiapas es la sede de ese evento. Y es un diálogo con la doctora que va a permitir irle dando ideas para lo que se venga después del 6 de septiembre. Sí, me interesa el tema académico. Tiene que ver con la propuesta de la reforma educativa de este gobierno. Tomar en cuenta a los expertos, porque sí los hay en este país muy buenos en lo que es currícula educativa. Me imagino que como es sede de Chiapas y viene de toda la república, la doctora escuchará, en caso de que así ustedes lo deciden y los ciudadanos sea la candidata o la coordinadora o la candidata, en su plan de gobierno lleve un tema que ahorita ha sido cuestionado por diferentes actores, pero que sí tenga el consenso cuando ella lo considere para un proyecto educativo integral. Sí, claro. Claudia de C. Mauna es una académica y científica. Tiene decenas, casi cientos de artículos publicados en revistas de prestigio, revistas científicas de prestigio internacional. Entiende perfectamente el tema educativo. Durante su gestión en la Ciudad de México se hizo la universidad, ahora una universidad, Rosario Castellanos, pero no fue el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, también teniendo presente a nuestra paisana escritora, comité Castellanos, que muy rápidamente creció en su matrícula. Hizo también una universidad de la salud, porque sabemos que tenemos un déficit importante en formación de doctores y profesionales de la salud. Fortaleció todo el sistema de preparatorios de la Ciudad de México y estableció una beca que se llama Mi Beca para Empezar. Todos los niños y niñas de educación básica en la Ciudad de México, de primaria y secundaria, reciben 650 pesos mensuales, todos. Es una beca universal. Y dice, ella entiende perfectamente que no es una cuestión de mérito, como era antes de decir, le vamos a dar solo a que tenga un buen promedio. Cuando es muy probable que el niño o niña que tenga un buen promedio es porque en su casa hay un cierto capital cultural, porque está bien alimentada, porque tiene acceso a cosas que otros niños no tienen por la situación de desigualdad que se sigue viviendo en el país. Entonces, con esa comprensión, la doctora Claudia Sheinbaum sabe que tiene que escuchar a los expertos, a los académicos, a los que desde la universidad piensan y reflexionan sobre los procesos educativos, pero también a los maestros, a los que están en el aula. Entonces, es un evento de maestros de educación básica con académicos de universidades de todo el sureste que van a reflexionar sobre esto, sobre la nueva escuela mexicana, la nueva escuela chapaneca, lo que se requiere en este momento en el país. Y no es con un afán revanchista, como lo han querido mencionar, de borrar lo que se hizo en las décadas pasadas. Es con un afán de entender la circunstancia actual de transformación que estamos viviendo y poder tener las herramientas pedagógicas adecuadas, porque sabemos que la educación es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Recuérdenos, por favor, reputado, de aquí al 27 de agosto, creo que terminan los recorridos, y luego, ¿qué sigue para llegar finalmente a los primeros días de septiembre? Sí. Del 28 de agosto al 3 de septiembre va a haber cuatro empresas encuestadoras nacionales serias que van a ser elegidas mediante sorteo de que cada aspirante a ser coordinador nacional de la transformación, es decir, Claudia y los otros aspirantes, han propuesto dos casas encuestadoras, para que no haya sesgo. Todos tienen derecho a proponer. Se meten una urna y se sacan cuatro. Esas cuatro, más la Comisión de Encuestas de Morena, que es una comisión que el mismo presidente ha dicho que está formada por perfiles incorruptibles, que ha hecho un trabajo muy bueno en los lugares donde se han hecho encuestas. O sea, cinco entes van a estar encuestando entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre en todo el país. Van a hacer encuestas, hasta donde sabemos ahorita, con muestras muy amplias, muy representativas, más de lo que se hace habitualmente en un ejercicio de encuesta que tenga validez estadística, para asegurar que el margen de error sea mínimo. Mientras más cuestionarios haces y mejor escoges tu muestra, se reduce el margen de error. El 4 y 5 de septiembre se van a procesar todos los datos. De lo que sabemos hasta el momento, porque la Comisión de Encuestas no ha vertido toda la información, va a haber una parte de la encuesta, por lo menos va a ser con papeleta y urna simulada. Le van a pasar una papeleta al encuestado y va a marcar su preferencia y se va a meter en una urna simulada. Entre el 4 y 5 se procesan toda esta información que se haya recabado y el 6 se da a conocer. Quien es la coordinadora, esperamos nosotros, los simpatizantes de Claudio Seaman, quien es la coordinadora nacional de defensa de la transformación. Esas 5 encuestadoras a nivel nacional estarán, verdad? Sí, las 5 en ejercicios paralelos. Poleta, teléfono. Sí, no, todo domiciliario. Todo domiciliario. Todo domiciliario. ¿Todo domiciliario, teléfono? No, todas las casas encuestadoras, las 4 privadas y la de Morena, la Comisión de Encuestas de Morena estarán en territorio. ¿Irán casa por casa? Sí, como lo determine la muestra. Sí, claro. A veces la gente nos pregunta, ¿y cómo es una encuesta? Oiga, no, pues se hace un ejercicio que es aleatorio para elegir municipios. Pueden salir, se calcula alrededor de 300 municipios del país los que sean encuestados. Luego de eso, de forma aleatoria se escogen secciones electorales. Igual, pero aleatoria no significa a los dados, ¿no? O sea, hay ya software especializado que permite programas de computadora que permiten obtener muestras que sean representativas. Y dentro de las secciones se escogen manzanas. O sea, la manzana donde vivimos nosotros, por ejemplo, ahí pudiera ser una manzana que sale, que ahí debe haber una encuesta. Entonces el encuestador llega y tiene la instrucción de sacar una encuesta domiciliaria de esa manzana. Entonces empieza por una esquina y toca. Acepta una encuesta, ¿no? Se va siguiendo en el sentido de las manecillas del reloj y alguna de las casas le dirá que sí. En el momento que obtiene su encuesta se va a la siguiente manzana que tiene señalada. Esta encuesta va a ser también inédita en el sentido de que todos los aspirantes van a nombrar representantes que acompañen el ejercicio en el territorio para que se vea que no hay ningún sesgo. Que es el partido más importante de América Latina, Morena, el que gobierna un territorio mayor, que está en este momento en un periodo muy corto, 10 años prácticamente de su fundación en este momento, con la presidencia de la república, la posibilidad de tenerla otra vez según todo lo que indica la coyuntura que estamos viviendo, 23 gubernaturas incluyendo las de mayor población del país. Entonces tiene que ser un ejercicio que no tenga mancha ni duda alguna. Que ninguno de los participantes pueda decir, es que yo no tuve representante y no supe. O sea, tienen abierta la posibilidad todos de poner sus representantes. Este, de las cinco encuestadoras en un distrito electoral, este, una manzana como muestra sería para una encuestadora, la siguiente para... Son de las dudas que tenemos, pero suponemos que va a haber distintas muestras. Ah, ok, ok, ok. O sea, que no todas estarán sobre los mismos, sobre la misma muestra, sobre las mismas manzanas, ¿no? Ah, ok, entendi, sí, sí. Entonces, de todos modos, una muestra amplia a nivel nacional son 5 mil encuestas, una muestra muy amplia, ¿no? Habitualmente se tiene validez estadística si está bien elegida la muestra con alrededor de mil doscientos, dos mil, tres mil cuestionarios, ¿no? Suponemos que se van a ir un poquito más allá. Entonces, estaríamos hablando que se van a... En un escenario, estoy especulando, ¿no? En un escenario amplio, veinticinco mil. Veinticinco mil, sí. Este, pues, sí, que sería muy bueno, ¿no? Estadísticamente hablando. Y luego, pues, ya vendrán los procesos constitucionales, del proceso electoral y la elección. Sí, sí, veinticinco mil, con diferentes encuestadoras, el margen de error es mínimo. Exacto, mínimo. Si tienen que coincidir, con el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Sí, exactamente. Muy bien, muy interesante. Pero hemos visto también que los moralistas están inmersos en otra actividad también que me parece muy importante, que le han llamado Proyecto de Nación 2024-2030. ¿Cómo se está realizando esta acción? Sí. Recordemos que el Proyecto de Nación del 2018-2024 lo hizo nuestro ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, recogiendo el sentir de la gente. Y con un equipo de trabajo de gente cercana a él. Si mal no recuerdo, estaba Elena Poniatowska, Ortiz Pinquet y Pérez Gay, o sea, Pérez Gay hasta donde recuerdo, ¿no? Pero eran muchos, un grupo de 20, 30 personas del Consejo de Morena que acompañaron la elaboración de este Proyecto Alternativo de la Nación. Ahorita, Morena lo está haciendo consultando a la gente. Cada 15 días, desde hace cuatro semanas, en la plaza pública se hace un proceso de consulta directa sobre temas. Ahorita estamos en la discusión de medio ambiente y sustentabilidad. Entonces, se publica en las páginas de Morena dónde van a estar las urnas para la consulta. Cualquier ciudadano puede llegar, se identifica con su credencial de elector y le dan una serie de papeletes donde le dicen, el Proyecto Alternativo de la Nación está contemplando en el medio ambiente cualquiera de estas cinco propuestas. Fortalecer las labores de reforestación, tal, tal, tal. ¿Cuál eliges? Un comentario adicional que quieras poner, lo pones. Así son cinco o seis boletas que llenas. Con eso, un equipo técnico también muy importante, lleno de gente que sabe de los temas, está procesando toda esta información y va a ser nuestro programa de Nación del 2024-2030. A diferencia de lo que está haciendo la oposición, la alianza va por México, que pone a José Ángel Gurría, que fue el arquitecto del Fobaproa, de eso que nos costó cientos de miles de millones de pesos que se va a terminar de pagar en el 2070, la deuda pública grandísima que estamos pagando todos y que eran beneficios de los banqueros, él es el que coordina los esfuerzos para hacer el programa de Nación del alianza va por México, ahí es donde nos damos cuenta de que son dos proyectos de Nación distintos los que estamos viviendo. ¿Los resultados es el próximo plan nacional de desarrollo para todos los estados, para el gobierno federal? Es para el gobierno federal, para el país en el ámbito del gobierno federal. ¿En caso de doña Claudia Ayr, ese es su proyecto? Si es a Claudia, Marcelo, Adán, Gerardo Noronha, Manuel Velasco, Ricardo Monreal, el que vaya, ese es el proyecto que tendría que asumir y que trae el sentir del pueblo. Enriquecido por lo que recojan de estas giras que están haciendo por todo el país. Por favor, si nos explicas, ¿esto es regional? ¿Cómo se está haciendo eso? Se están haciendo foros nacionales que están en línea también. ¿En línea? Se hacen foros regionales y estatales, aquí ya se han hecho foros sobre la política de bienestar, presenciales, se publica, cualquier persona puede ir, estén atentos a la página Morena Chiapas o Morena Sí en Facebook, Morena Sí es la nacional, Morena Chiapas es la del Estado, ahí vienen las fechas de los foros, se invita a funcionarios de gobierno, servidores públicos, a académicos, activistas, por ejemplo, del sector ambiental o del cuidado y protección de los animales, exponen, tienen interacción con la gente, a partir de ahí se hace un primer documento que tiene varias opciones y ese es el que se lleva a consulta en plaza pública con boletas en urnas. Pues qué interesante, muy interesante todo eso. Yo digo que son dos procesos inéditos que estamos viviendo, o sea, por un lado todas estas giras de los aspirantes a ser coordinadores o coordinadora de defensa de la transformación y por otro lado que la gente esté participando directamente en la elaboración del programa que va a ser el programa de gobierno 2024-2030. Eso es lo que distingue a Morena, que está la gente involucrada completamente en lo que está pasando. No va a ser el dedazo de nadie quien determine quién nos va a representar en el proceso electoral de 2024, ni va a ser la pluma de algún iluminado como José Ángel Burría quien determine cuál va a ser el programa de gobierno de esa sección. Muy bien, muy interesante, pues estaremos pendientes de todo lo que vaya sucediendo en el futuro inmediato y ojalá tengamos oportunidad de volver a platicar. Sí, con mucho gusto. Seguramente después del 6 de septiembre habrá mucho que hablar. Nosotros estamos convencidos de que la doctora Claudia Scheman va a ser la que resulte designada coordinadora de comités de defensa de la transformación y que abra esta oportunidad maravillosa de tener una mujer de izquierda, científica, humanista al frente de los destinos de México. Muy bien, gracias a la doctora Juan Sebadoa Alba, diputado federal. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. A la audiencia también buenas tardes. Gracias.